Otra noche más que te echo de menos Es otro lugar la verdad No da igual si no nos vemos Otra cama, otro sitio diferente Borracho con la ropa de siempre Buscando una parte de mí Por suerte no entendí Yo siempre tan valiente Lleva la soledad y yo le invito a que se siente Intenta imitarte a ti Y luego me abraza a la muerte Se siente tan fría como tú Y mi sonrisa tan ausente Tan pasada, tan presente Tan vacío como siempre Distante, tan alejado de todo Buscándome en cualquier otra parte Lejos de ti Solo me quise ir Solo me quise ir Yo, ¿dónde estás? Siempre hazme, por favor Te estoy esperando ¿Sigues con eso? Por favor, para allá Vuelve a casa Te estás drogando Acabarás matándote Por favor, para allá No sé dónde estoy Dime dónde estás Volviendo al mismo lugar Durmiendo en otras camas Contigo todo, contigo nada Sé que no eres tú Pero te siento encima Cansado de todo Quedarme en la ruina Contigo todo, contigo todo, contigo todo Volviendo al mismo lugar Tan lejos de mí Tan lejos de nada Tan lejos de nada Volviendo al mismo lugar Durmiendo en otras camas No sé dónde estoy Dime dónde estás Volviendo al mismo lugar Durmiendo en otras camas Durmiendo en otras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!